Ya estamos en febrero, hay que ver el ansia, el ansia viva, madre mía, estoy flipando con este proyecto, flipandito me tenéis, que bueno estoy súper contenta, súper 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 contenta con la acogida de este proyecto, con la implicación, con el compañerismo, es una pasada, o sea si lo sé lo hago antes, bueno vamos ya con febrero que estéis todos esperándolo como como agua de mayo, tenemos la estructura de enero y aquí teníamos una parte de la de febrero de acuerdo aquí no haremos gran cosa aquí simplemente pondremos imán en esta parte de aquí vamos a hacerlo ya y como siempre pegamos uno en la parte del centro más o menos si queréis medirlo podéis medirlo, pintamos un poco y pegamos el otro aquí ya nos queda pegado aquí voy a poner un bolsillo simple y va a ser simple porque ya tenía un trozo de 28 y medio por 7 y medio esta cartulina veis que tiene un tono un poco diferente esto os puede pasar si vais comprando la cartulina con el tiempo a mí me ha pasado por tonta realmente porque tenía las del proyecto y las de madrid papel juntas y bueno he cogido sin querer la una de madrid papel y cuando ya lo tenía todo cortado me he dado cuenta de que me había equivocado de en el tono no y mira como va entintado y va forrado pues no no lo voy a cambiar y así además pues os demuestro que estas estructuras también las podéis hacer con cartulinas de madrid papel de un bazar o de donde sea tampoco tenéis que correr a comprar lo mejor de lo mejor vale esto va forrado con un papel así que ya ya irá fuerte entonces si vosotros queréis podéis hacerle cortarlo un centímetro más grande y hacerle pliegues y hacerle un bolsillo más completito yo como lo tengo así lo voy a dejar así 28 y medio por 7 y medio y aquí dentro van a ir dos tags de 12 y medio por 13 centímetros cada uno vale van a ir aquí metiditos y esta va a ser la estructura de esta parte esto sí que lo voy a troquelar ya no me voy a molestar en explicar que que esta troqueladora está descatalogada porque es que me lo preguntáis igualmente en todos los vídeos esta troqueladora está descatalogada hay una similar en cuquicosas de la marca mahe que se llama barroco creo así que podéis pedirla pero se agota también enseguida o sea es como la colección de papeles que está súper agotada en todas partes así que bueno pues también podéis optar por cualquier colección de papeles que os guste y ahora sólo nos faltará forrarlo vale antes de pasar a la siguiente estructura voy a acabar esta así que ahora sólo se trata de coger papeles y forrar antes de pegar el bolsillo poner el papel de base aquí y ya sabéis que os podéis ahorrar pues unos 5 centímetros poniendo el papel solamente hasta aquí vale porque luego quedará tapado con este bolsillo siempre intenta ir los deshaciendo de los trozos pequeños que os quedan yo de forrar el otro día lo que fuera tengo este trozo de aquí que ya he visto que me viene ideal para este bolsillo así que éste lo reservo para aquí y siempre intentando quitaros los trozos de encima para no luego no tener un montón de cachos de papel que no podéis utilizar en ningún lado aquí tengo otro que me va a ir bien con uno de los tags y si no me viniera perfecto pues lo adapto vale si os sobra demasiado cortáis un poquito y andando este lo voy a utilizar para forrar esta parte en esta parte de aquí quedaros con la copla voy a utilizar un solo papel para las dos partes valen para forrar todo entero entonces como va este bolsillo de aquí eso me va a permitir cortar un trozo aquí necesito de 13 y medio y los otros 17 que quedan para acabar los 30 y medio de la hoja son los que voy a poner aquí pongo la partitura del derecho y voy a cortar los 13 y medio por un lado y por otro lado me va a quedar este trozo de aquí que es el que voy a poder utilizar para forrar esta parte vale porque aunque falte un trozo después con el bolsillo queda tapado veis ahora lo corto a 27 y medio por aquí y ya tengo esta parte con una sola hoja y con el trozo que he encontrado antes del resto ya la tendría solucionada veis entonces voy a troquelar aquí y voy a troquelar también aquí y luego ya lo pegamos todo una sugerencia los tags por un lado tengo esta parte que se me ha manchado aquí con el reinker que es de un resto pero lo que me falta forrar de los tags lo voy a dejar hasta el final vale y para los tags siempre voy a utilizar restos restos de papel vale aquí tengo por ejemplo esto aquí tengo este y luego puedo hacer pues un poco de collage así que voy a esperar a tener todo febrero hecho para forrar los los tags y nada después de troquelar entintaré lo pegaré y ya os lo puedo enseñar acabado bueno pues ya tendríamos esta parte forrada por aquí dentro también y el bolsillo sí que acordaros de que sólo hay que pegarlo por estos tres lados ya sé que suena obvio pero bueno con tanta gente que está haciendo el proyecto de todos los niveles pues prefiero recordaros lo si no le hacéis pestañas al bolsillo mucho mejor pegarlo con adhesivo líquido ya que la cinta de doble cara es un adhesivo que no seca y eso puede hacer que se peguen luego los los tags en el bolsillo se nos estropee el papel y tal vale así que es mejor utilizar pues aquí o tombow el que tengáis este lo pegaríamos aquí a ras para que no se vea tanto añadido vale bien bien con la con el pliegue comprobando que no que no molesta vale pues esta parte ya la tendríamos tenemos enero y la mitad de febrero que nos falta aquí el tarjetón que el tarjetón medirá 23 x 26 centímetros todos los tarjetones medirán 23 x 26 así que si queréis cortarlos todos los 11 ya una vez ya estéis puestos pues cortarlos todos si queréis y nada el tarjetón irá liso voy a troquelar le el borde y la voy a forrar con papel os voy a enseñar los papeles que utilizaré porque sé que algunas lo estáis haciendo idéntico así que bueno le voy a poner algún color un poco más rosita o así porque esto está todo muy azul voy a utilizar estos dos y los voy a cortar a 22 x 25 troquelaré el borde lo entintaré todo y lo pegaré lo único así un poco extraño que voy a hacer va a ser que he cortado una tira de estos papeles de medio centímetro vale en una tira de cada estampado de los del tarjetón y voy a pegar la contraria en cada en cada uno veis voy a pegarla por aquí abajo mira para darle un toque ya tenemos el tarjetón mira que chulo que quedara veis bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy no hombre que todavía nos falta una parte pero ya tenemos la primera completa esta ya la podemos guardar y ahora vamos con la siguiente que esto no ha sido nada a ver hablo así porque mira la hora que esto no ha sido nada a ver hablo así como un poco contenida entonces vamos con la siguiente estructura para la siguiente estructura voy a coger un trozo de cartulina de 58 x 23 centímetros 38 por 23 y le voy a hacer un pliegue a un centímetro vale aquí arriba o aquí lo podéis hacer donde queráis y entonces cuando tenga el pliegue hecho voy a doblarlo voy a juntar los dos extremos y ya tendré el bolsillo de la siguiente página creado entonces solamente tengo que pegarlo por aquí es bueno manejarse con diferentes grosores de cinta de doble cara porque para cada ocasión pues nos viene mejor una más fina o una más gruesa entonces logramos aquí y una vez pegado ya ajustamos el pliegue y tal ya tenemos el bolsillo principal que vamos a hacer en esta página pues mira vamos a crear un bolsillo para el que necesitaremos una cartulina de 14 x 22 centímetros y fijaros dónde están los pliegues a un centímetro tenemos uno arriba y uno abajo y uno en el lado izquierdo vale esto por una parte que será el bolsillo que nos vendrá aquí pegado exactamente donde está este entonces por este lado crearemos un bolsillo que nos quedará abierto por aquí después necesitaremos un trozo de cartulina de 11 x 23 centímetros y fijaros dónde tenemos los pliegues vale a cada lado y abajo con lo cual el bolsillo nos vendrá por aquí pero este irá pegado encima y luego necesitaremos un tag de 11 y medio por 23 que irá aquí metido y necesitaremos otro tag de 11 x 18 que meteremos aquí es decir habrá un bolsillo por aquí por el lado y uno por aquí por arriba lo queríais complicado pues tela voy a intentarlo hacer súper fácil y para eso vamos a guardar de momento esta del bolsillo la página principal digamos vamos a guardarlo un momento y nos vamos a centrar en los bolsillos vale entonces se trata de coger esta pieza de 14 x 22 que os decía y hacerle los tres pliegues arriba abajo y al lado por una parte tenemos este bolsillo que se pegará así y nos quedará abierto por aquí y entonces introduciremos este tag vale que mide 11 y medio por 23 y este irá aquí dentro vale que mide 11 x 23 que tiene los pliegues a los dos lados y abajo vale entonces este irá pegado aquí de esta manera esto sí que lo voy a troquelar y aquí dentro irá metida esta tarjeta de 11 x 18 que también irá troquelada veis ahora ya se va viendo súper claro como quedará veis quedará de esta manera esta cartulina ya veis que es diferente pero tenía el trozo y entintándolo y forrándolo pues no se va a ver para forrarlo en esta parte de aquí simplemente vamos a necesitar un trocito así de papel decorado que quedará pegado aquí voy a entintarlo lo estoy manchando todo porque le puse reinker a la tinta distrés y me lo están suciando todo porque me pasé cago en la mano me parece que voy a cambiar de tinta voy a poner esta me estoy poniendo mal humor vale ya tenemos una parte ahora viene esta encima que esta sí hay que forrarla entera y este sí que ya podemos pegarlo a esta parte de aquí y ya lo tendríamos nos falta forrar estos dos tags que vendrá uno aquí y el otro aquí por una cara los forraré con este papel y por la otra cara lo tendríamos completo nos queda este bolsillo en este lado de aquí y este otro aquí y esta estructura digamos estructurita irá en esta parte de la página aquí vale irá pegada más o menos aquí y aquí abajo vamos a ponerle otra estructura entonces para esta parte de aquí voy a coger un trozo de cartulina de 14 por 23 vale voy a quitar ya esto 14 por 23 centímetros entonces vamos a marcar un centímetro arriba uno abajo y uno a la derecha vale y entonces de lo que nos quede haremos un pliegue en el medio de manera que nos quedarán dos partes de 11 centímetros y la pestaña de un centímetro que son los 23 y de aquí quedarán 12 una vez restados los pliegues vale entonces tendremos algo así y con un pliegue a la mitad esta pestaña de un centímetro vamos a eliminarle la mitad vale estos 11 de aquí de la derecha no tienen pestaña y esta parte de aquí va troquelada de manera que nos queda esto aquí y así y entonces al tener las pestañas esto se convierte en un bolsillo en el que irá una tarjeta de 11 y medio por 18 centímetros así vale entonces esto se abrirá por un lado de esta manera y por el otro tendrá pues la tarjeta que también vamos a troquelar por aquí para que esto cierre bien pondremos un imán y ya podemos forrarlo en este caso forraremos esta parte esta y esta de aquí y el tag por los dos lados vamos a ver y ya está esto forrado ya veis que apenas se nota el aprovechamiento del papel y este es el papel que voy a utilizar de base tengo aquí la página y este es el papel que voy a utilizar para el fondo estreno distresador que me lo mandó Katy Katy Duro muchísimas gracias ella es una seguidora que sufría por mis manos así que me lo mando y yo estoy súper agradecida entonces voy a distresar los bordes y después os voy a dar un tip un tip súper chorra para que podáis ahorrar un poco de papel y antes de pegarlo como van a ir estos dos bolsillos aquí esto sería un derroche absoluto de papel estáis conmigo ¿no? entonces esto no puede ser y lo que vamos a hacer va a ser marcar donde va el bolsillo con un lápiz con que marquéis las esquinas ya tenéis bastante y ahora recortaremos un poquito por dentro esa superficie y tendremos unos restos de papel maravillosos para forrar tags o cualquier cosa pero recordad que hay que dejar espacio para pegar el bolsillo ¿vale? o sea donde habéis hecho la marca pues bajad un centímetro y medio más o menos tampoco nos pasemos aquí de tacaños y aquí en los márgenes iguales dejáis un centímetro o dos para que tampoco se vea la cartulina de abajo del bolsillo y ahora sí podemos pegar esto aquí he tindado también los bordes de la cartulina que no han salido y ahora ya podemos pegar los bolsillos mira que chulo que ha quedado ya tenemos esta parte también tendremos entonces este bolsillo lateral con este tag aquí y este otro con este otro tag aquí en la parte de abajo ventanita con imán y bolsillo también con otra tarjeta y ahora nos falta el otro tarjetón que si queréis lo podéis hacer ahora y si no pues lo hacéis el próximo día yo ya que estoy puesta y que tengo tiempo porque la noche es joven voy a hacer el tarjetón de 23 por 26 centímetros con su troquelado y lo voy a forrar también voy a utilizar estos dos uno por cada cara pues ya tenemos la página de febrero terminada tenemos por aquí nos ha quedado esta pestaña con los dos tags que tengo que acabar de forrar hemos hecho el tarjetón para este bolsillo también hemos hecho el tarjetón para este otro bolsillo y aquí nos ha quedado esta estructura con un bolsillo lateral y con uno horizontal y aquí esta ventanita que es a la vez un bolsillo así que bueno pues ya esta era la de enero y bueno ya tenéis trabajo para lo que queda de mes no seáis ansiosas tomaros vuestro tiempo y una cosa os digo aparte de hacer el álbum tenéis que ir haciendo fotos porque luego habrá que colocarlas ¿no? entonces que no se nos olvide ese detalle porque al final pues habrá que llenarlo no quedará así solo con los papeles bueno como siempre si os ha gustado dadle like al vídeo o si no os quedáis sin marzo vosotros mismos no es broma pero bueno que si os ha gustado le deis like espero vuestros comentarios como siempre que me encanta me divierte y me emociona leerlos os doy las gracias a todos los que veis el vídeo y a todos los que estáis haciendo este proyecto de verdad que me hace mucha mucha ilusión os mando un super beso para todos y nos vemos en el próximo vídeo adiós